Nosotros notamos por medio del ajedrez la cantidad de chicos que se conectan a participar. En este aspecto contarles que hemos traspasado fronteras, sobre todo con los chicos de la Escuela de Talentos, a los cuales tienen clases y entrenamientos intensivos de lunes a lunes. O sea que hay diferentes propuestas de horarios y de entrenadores, siempre son gratuitas estas clases y las dan los mejores ajedrecistas de la provincia, que son todos maestros titulados internacionalmente. Nuestra prestigiosa Escuela de Talentos está participando en diferentes eventos nacionales e internacionales. Lo más destacado ha sido enfrentar a equipos provinciales, por ejemplo, equipos de Córdoba, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, algunos equipos de Buenos Aires importantes a nivel federado y también hemos participado contra equipos de la Federación de Uruguay, de la República de Uruguay, nuestro país hermano, en el cual tenemos un vínculo muy fuerte. Y también hemos jugado con Rusia. Ahora estamos estrechando lazos con otros países a nivel continental, así que estamos muy contentos con los resultados de nuestros chicos de la Escuela de Talentos. Ellos se entrenan en las plataformas y a su vez pueden ir practicando. También recordarles que de lunes a lunes, incluidos todos los feriados, tenemos cuatro torneos diarios que se llaman maratones y que también las van a encontrar en nuestra página de ajedrez. Esas maratones son para todas las edades, hay diferentes ritmos de juego y son torneos que duran una hora. También en estos días hemos presentado Espochés Internacional. Es un prestigioso concurso que une el arte con el ajedrez, donde los niños de todo el mundo, tanto de primaria como de secundaria, se expresan a través del arte. En este año con una temática muy interesante que es la del cuidado del medio ambiente. Entonces los chicos que hacen unos trabajos donde desde el ajedrez con el ajedrez hacen sus actividades plásticas, digamos, o sus obras de arte vinculadas con, en este caso, el medio ambiente.